Bien, vamos a hacer una serie rápida de 3 bancas, realmente no es mucho peso, nada más es la barra, 5 kilómetros, nada más para curar un poco, creo que es el 3 superior, porque al lado me voy a seguir practicando bench press. Van a hacer igual 100 reps, 10 reps en 10 segundos. Bien, vamos a hacer una serie rápida de 3 bancas. Bien, vamos a hacer una serie rápida de 3 bancas. Bien, vamos a hacer una serie rápida de 4 bancas. Nosotras de 3 bancas son uno de los tornillos inferior contra la fuerza negra meantime intensity se Ned Reyesal de 4 2005hal técnin o también ac Chip sal. Bien, vamos a hacer una serie rápida de 3 bancas. Bien, vamos a hacer una serie rápida de 4 bancas y el格ardán assuming administro de 3 bancas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cinco! 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 ¡Y ok, ok! Bien, terminado Bueno, tengo que ser de aquí Porque ya, ahorita me tengo que hacer clase Recuerda que hay que experimentar Y siempre te hagas el estómago Me despido, nos vemos después ¡Todo el calor!